Será la primera escuela post-pandemia de la capital santafesina que viene a dar respuesta a un reclamo histórico de la comunidad educativa de la Escuela Técnica Echeverría. El edificio estará emplazado en el norte de la ciudad. Y hemos aprendido que se enseña y se aprende en movimiento, que ya no tenemos aulas coaguladas en un único formato, que se aprende en interacción y con distintas mediaciones. Por eso los espacios también tienen que ser flexibles y abiertos. Que hay una posibilidad de vincular el afuera y el adentro en un mismo modo de enseñar. Y que las tecnologías tienen que estar presentes en nuestras escuelas porque son los lenguajes de las nuevas generaciones. Ni hablar en la reformulación de los planes de la educación técnica. Entonces todo eso está conjugado en esta oferta de un nuevo edificio para la Escuela Echeverría, que estamos promocionando y ofreciéndoles en esta mañana de jueves, de inicio de un ciclo lectivo histórico que vuelve a la presencialidad después de dos años de distanciamiento. Y queremos volver a la presencialidad con los mejores espacios posibles. Aquí están condensados los pedidos y las solicitudes de los distintos actores de la comunidad de la Escuela Echeverría en una propuesta de un nuevo edificio. Igualmente esta presentación tiene el valor de decirle a la comunidad de la Escuela Echeverría que esta es nuestra propuesta, que creemos que hemos respondido a los requerimientos de la comunidad, pero que está abierta a partir de hoy una instancia de varios días más de consultas y aportes porque estamos en las semanas, 15 días, donde podamos en todo caso retocar, modificar algunas de las cuestiones que aquí están expuestas antes de que salga el circuito de la licitación que la esperamos en brevedad. El moderno proyecto de obra se desarrollará en un amplio terreno ubicado en Avenida Peñalosa a pocos metros de Gorriti y contará con espacios que podrán ser disfrutados por todos los vecinos de la zona, como por ejemplo, playones deportivos. El proyecto obtiene ventilación cruzada, normal, como se hace por COVID, pero también el proyecto incorpora una inyección de aire fresco y una renovación de aire, como lo hicimos en COVID, tal cual lo que hicimos con las camas críticas, hoy lo tienen las escuelas de la provincia de Santa Fe. Entonces, hay renovación de aire, se ingresa aire fresco, limpio, y extraemos el aire viciado. Ese es el eje de las escuelas pospandemia. Además de tener una guinada totalmente ambiental, es totalmente ecológica y lo saludable no solamente es esto, sino que también cada aula cubierta que nosotros tenemos tiene una aula abierta donde en algún momento pueden dar clase en el exterior. Esta escuela cuenta con paneles fotovoltaicos que van a la red. En el caso de los jardines de infantes estamos produciendo más energía limpia de la que se consume. Después tenemos calefones solares. Es la primera vez que en una escuela pública va a haber agua caliente en los baños. Y lo hacemos con un calefón solar, nada más. Así que bueno, esta es otra novedad porque creemos que el confort y el bienestar tiene que estar presente. Gracias. Gracias.